Saluditos, saluditos amigos, buenos días. No había transmitido porque estaba demasiado oscuro, pero por lo menos hoy ya amaneció. Salimos de Escuintla, venimos por un pueblito aquí más adelante. No recuerdo el nombre, pero... Bueno, miren aquí como van a torceros. Casi vamos al final de la cola. Y es que desgraciadamente pasa que hay muchas personas que van para los Estados Unidos con ese rumbo y resulta que van consumiendo sustancias prohibidas por el camino y eso afecta a las personas sanas. Entonces, lo que están haciendo está bien mal. Bien mal porque no más andan cupacándole el sueño a otras personas. Qué mal lo que hacen. Pues la verdad no son hispanos, ¿verdad? Los hispanos... Hay uno que otro medio destrabado, pero... Vamos aquí por el perrullito, miren. Voy cansado de los brazos porque acabo de ayudarle a una mamá con su niña, unos varios kilómetros. Pero ya venimos alcanzando el grupo otra vez. Si ve que ahorita estamos aquí y vamos a compartir con ustedes cuando vayamos más adelante. Bueno, mis amigos, ya nos hacen falta para el primer descanso aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros. Vamos a hacer una pausa en un lugar que parece que le llaman Uluapan. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí para recuperar fuerza. Hasta ahorita llevamos 5 horas de continuas caminando. Entonces, aprovechamos la mañana porque está fresco. Ya que como de las 11 en adelante se pone tan fuerte el sol que sería como que imposible caminar porque la temperatura se pone muy alta. Entonces, la gente se deshidrataría, se desmayaría y a lo mejor recorríamos un tramo mucho, mucho más corto. Entonces, es hacia allá, miren. Nosotros vamos casi en la cola. Vamos en línea recta. Ya vamos a llegar y vamos a descansar enseguida. Les voy a mostrar a dónde vamos a estar. Buenas tardes, familia. Miren, estamos a punto de abandonar el lugar de acá donde estábamos. Se me olvida cómo es que se llama. Mapastepec, gracias. Así se llama Mapastepec. Este pueblito de Mapastepec. Aquí es donde hemos estado. Bueno, aquí se ha dormido una noche. Y ahorita, miren, ya vamos de camino a salir. Gracias a la intervención del licenciado. Y, pues, a que migración se ha portado bien. Se escucha que a todos los hermanos migrantes que van acá, les van a dar una credencial por un año. Y, a que no creen, ahorita, nos vamos a ir en autobús y los van a distribuir unos para un estado, otros para otro. Miren aquí atrás la cola que viene atrás de mí. Esa es la cola. Así, como lo ven. Y para adelante, de igual manera. Ahí va la cola, miren, hasta allá. Hasta donde se va a errar el bus. Hasta allá. Ya se fueron varios buses adelante. Primero se fueron mujeres y niños. Se dice de que van a ir las familias que vienen juntas. Se van a ir en un autobús. Y, pues, los que vamos así individuales, los vamos a ir así. Así de que, este es el parquecito donde hemos estado durmiendo la noche anterior. Así de que, nos vemos más adelante. Vamos a ver qué hay y qué nos espera. Nos encontramos aquí en la fila esperando que, pues, suban, comiencen a subir las personas al autobús. Ahorita les vamos a mostrar para que vean en los buses que están moviendo a la gente. Ya van a ver. Ese creo que son autobuses federales. Toda esta gente está esperando. Vamos a ver. Vamos a ver ese autobús ahorita. Esos son buses federales, creo yo. No son ni unibus ni nada de eso. Son autobuses blancos. Entonces, vamos para algún lugar donde van a tomar las fotos para dar el segmentado papel que dicen. Y aquí está toda la cola de las personas. Y esto no es nada. Ya se fue la gran mayoría de personas. Ya se fue. Entonces, pero, así está ahorita. Y de ahí para atrás sigue. Entonces, ya solo venimos quedando nosotros. Pero esos autobuses son autobuses blancos. Son autobuses federales. Ahí están. Así de que ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos vamos a subir hacia autobuses. Ya abrieron la puerta. Ahorita vamos a comenzar. Estamos en una cancha del mismo municipio. De donde hemos dormido, miren. Aquí en Mapastepec. Y todos los que ven acá. Acá es una cola que viene desde aquel lado y pasa a este extremo de hermanos emigrantes. Son aproximadamente las 6 y 20 de la tarde. Donde ven las luces allá adelante. Están agentes del grupo Betas y de Migración. Se le ha dicho a la gente de que se le va a dar un supuesto documento con el que se van a mover dentro de México. Falta que sea cierto. Hasta aquí se termina la caravana porque de aquí en adelante van a ser autobuses. Los que van a llevar las personas. Toda la orilla que ustedes logran ver aquel lado. Todo el extremo de aquel lado. Hasta donde nos encontramos nosotros con la cámara. Ahí está lleno de inmigrantes toda la orilla de la cancha. Lleno, lleno. Y gira hasta acá, hasta donde estamos nosotros. Y luego... ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance!